Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 11 de Liga 1 Vexson 2022, la Academia Cantolado se enfrentará a Alianza Lima. El equipo local viene de ganar 1-4 frente universitario, mientras que la visita viene de empatar 2-2 ante UTC. Este juego está programado para el día sábado 23 de abril a las 3.30 de la tarde, hora peruana. Juan Reynoso es pretendido por importante equipo de la Liga MX. Según Medio Tiempo, el estratega peruano es pretendido por Chivas de Guadalajara. El rebaño considera que él sería el elegido para reemplazar a Ricardo Cadena. El medio también agregó que ya hubo un contacto informal y Reynoso conoce que Chivas se encuentra interesado en contar con sus servicios. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.